En el calentamiento del partido ante el Rijeka volvió a sonar esa canción, buen recuerdo a su ídolo. Luego, minuto de silencio, todos los jugadores del Nápoles con la camiseta de Maradona. No había aficionados dentro del estadio, pero sí fuera. Brutal. Vaya imagen. Miles de tifosi recordaron a Maradona con bengalas, con bengalas y con cánticos. Locura absoluta. ¡Miles de personas entre el fuego y el humo! ¡Oviso Maradona! ¡Oviso Maradona! ¡Ey, mamá! ¡Inamoradoso! Para rendir homenaje a su leyenda. ¡Bono! ¡Lan de Diego! Un tributo que desafió las restricciones de la pandemia. ¡Ey, mamá! ¡Inamoradoso! En el estadio. ¡Bono! ¡Inamoradoso! Y en las calles y el centro. ¡Bono! ¡Lan de Diego! ¡Lan de Diego! No hubo un rincón de la ciudad que no recordará a Maradona. Porque aunque Diego haya muerto, sigue estando presente. ¡Bono! ¡Inamoradoso!